Ramos pone de los nervios a la familia de Pilar Rubio con un inquietante mensaje. El futbolista del Real Madrid ha vuelto a hacer de las suyas en redes sociales descolocando al personal, y ya de paso a los familiares y amigos de la embarazadísima presentadora. A punto de darle la bienvenida a su tercer hijo, Pilar Rubio está en uno de los mejores momentos de su vida y es que la presentadora goza de una felicidad absoluta en el terreno personal y profesional. En esta ocasión, Pilar aprovechó el día de su cumpleaños para realizar algunas compras. Y es que este 40 cumpleaños ha sido muy especial para la presentadora ya que en tan solo algunos días la presentadora y el futbolista Sergio Ramos recibirán a su tercer hijo con el que formarán una familia numerosa junto a sus otros dos hijos Sergio Yehia Arimarco. Desde que se hizo público su embarazo, Pilar ha presumido de barriguita en cada una de sus apariciones públicas y es que la presentadora, siempre que puede, opta por vestidos ajustados para presumir de escultural cuerpo. A esta celebración se sumó la del Día del Padre este pasado 19 de marzo. Sergio pudo estar con sus pequeños hasta las 9 y 0 minutos, momento el que tenía que concentrarse junto a sus compañeros de la selección española. Lo más anecdótico de todo es que el internacional respondió a su pareja vía Instagram como si de un mensaje privado se tratase, llámame si hay novedades, lo que ha hecho pensar a familiares y amigos que el alumbramiento puede estar más cerca aún de lo que parece. Gracias por ver el video.